familia bonita les tengo que mostrar nuestro nuevo cuarto por el momento no estoy segura de que nos vamos a quedar a daros y nos vamos a mover otro cuarto pero bueno les quiero dar un mini tour aquí está la entrada aquí tengo esta caja que me llevó ayer con un montón de cosas que no estoy segura exactamente qué es lo que es pero creo que en su mayoría son cosas para la casa aquí tengo mi espejo que no lo quiero aquí solo que está aquí por el momento ok aclaración ayer nos nos o pasamos todas las cosas de este cuarto que hace que no hay nada aquí definido con la cama es lo único que está definido el resto de estas cosas no voy a tener que mover no estoy segura como ni cosa ok ok que nada que nada lo que ustedes ven aquí está definido que aquí tengo unas cámaras que son para la otra cama porque también tenemos cama nueva por aquí están estos cables que tú me conectamos celular y también aquí en esta pared hay que poner no sé si se acuerdan a inicié cómo se llaman esas cosas fíjense eran unas cositas blancas que iban en la pared como el espaldar de la cama pero van pegadas a la pared eso todavía falta poner aquí también aquí está mi mueblecito que esto no va aquí porque miren pues no cabe aunque me estaba diciendo yo sé que esta computadora este mi computadora bueno esta no es la original mía esta es otra porque la mía estaba fallando la cosa es que esto va a ir aquí en aquí por donde está la silla también bueno aquí está mi escritorio que tengo mis cositas no tengo como les digo no tengo absolutamente nada organizado porque no me ha dado tiempo aquí tengo ropa sucia que estoy a punto de ir a lavar aquí tengo esto ahorita porque después de mostrarles esto nos vamos a ir para la cocina porque vamos a hacer un tres leches aquí tengo la mesa que es donde yo grabo como ustedes pueden ver literal tengo todo revuelto aquí tengo todas mis luces mi arbolito mi ropita esas cositas para poner zapatos aquí está el baño pero también les quiero mostrar un poquito del clóset que está súper desorganizado también nada más metimos todo aquí tengo que ponerme a colgar toda esta ropa que están en las maletas esta es una bolsa con ropa de joseph que yo se miren el andado igual que yo con ropa por todos lados aquí tengo unos cuantos zapatos aquí tengo unos ganchitos y en estos otros ganchos de arriba creo que va a ir la ropa de ellos se ve que en realidad no nos hemos organizado bien como pueden ver es un clóset bastante pequeño así que nada más vamos a tener lo que en realidad necesitamos por aquí por cierto este ventilador no lo hemos quitado miren estamos en un dilema porque en realidad el ventilador nos gusta pero cuál es el problema que una vez se enciende la luz da un efecto terrible porque como pueden ver el ventilador está en la parte de abajo y las luces están en la parte de arriba da un efecto horrible en la noche le voy a mostrar porque ahorita no se va a notar bien pero sí probablemente pongamos otro ventilador miren por ejemplo esta partecita de aquí de donde se conecta el enchufle hay que cubrirlo todavía no se acudir no se ha cubrido y bueno de aquí les doy como otro punto de vista en la cama y está solita el espejito lo tengo que mover de ahí creo que lo quiero poner como en una esquina y por aquí está el baño de este cuarto que es aparte del master bedroom del cuarto principal es el segundo baño más grande y miren aún no con locura el azulejo de este baño está precioso no sé me encanta y me fascina y pues todo el baño está hecho de ese azulejo sólo que por ejemplo hay problemas en las esquinas como pueden ver hay que arreglar eso no sé cómo pero pues se va a arreglar aquí tenemos el inodoro es un cartón un cuartito aparte pero no hay como que está la forma de una puerta pero no tiene puerta esto se compró esto esto nosotros lo instalamos y también nosotros instalamos las luces ahora no sé si vamos a reemplazar todo el espejo en sí o nada más le vamos a poner un marco porque como pueden ver no sé cómo se le llama cosa está malo en el alrededor y por aquí estoy yo por supuesto estando como lo quita y bueno por aquí tengo las cositas que normalmente uso estas cosas para colgar las suaves estaba aquí también pero está como que si me gusta pero no me gusta a la misma vez porque miren la cosa es que esta puerta del baño esto se va a quitar porque no nos gusta y miren que está en buenas condiciones pero no puedo yo con ese color me molesta la vista en broma no pero no nos gusta como pueden ver el lavamanos es súper pequeñito para el baño y eso es algo que no me gusta así que no sé si lo vamos a cambiar por completo o sólo se le va a cambiar por ejemplo la cosa donde sale el agua está bastante vieja y deteriorada así que se tiene que cambiar eso si no me equivoco según lo que estábamos viendo con mi esposo en todo este tipo de cosas las vamos a dejar como en este estilo y en este color que me encanta y como pueden ver las luces también son en ese estilo y en ese color ahora el techo de aquí hay que pintarlo esta luz la vamos a quitar porque literal no está haciendo nada ahí y está bien feita también no feita en el sentido de que está fea sino que está como descuidada pues está bastante no sé cómo se dice esto no tengo en la lengua no tengo la puntita de la lengua hay el otro día dije esa palabra y no sé por qué se me olvidó ahorita oxidado oxidado alrededor y en la parte de aquí ese chiquito de abajo aquí está oxidada y también miren aquello que ustedes ven ahí es una luz pero para nosotros no tiene sentido que esto tenga una luz en el baño y ahorita se las muestro miren cosa ni alumbra nada nada más es un poquitito está ahí por estar la cosa es que en vez de esa luz nosotros queremos un ventilador porque para nosotros siempre es importante tener ventilador en el baño y en este baño no hay ventilador entonces quizá hay que instalar un ventilador ok ya nos vamos eso es lo que les quería mostrar aquí como pueden ver les sigo mostrando la sueleja porque es una belleza o por ejemplo también estamos cambiando todo esto porque nos gusta en un color bastante blanquito y este no sé qué color es esto pero no nos gusta este estilo entonces por toda la casa se han estado cambiando estas cosas ahorita ok aquí les quiero mostrar los nuevos enchufles así le decimos de montura yo no sé si esta es la palabra correcta pero si son bien blanquitos y bien bonitos son como más modernos y van con el color también de las paredes verdad porque se están pintando todas las paredes de blanco y esos que están por ejemplo en el baño son como un color amarillito algo así es un color que obviamente no va con el color de las paredes y por aquí les muestro mi outfit completo me acabo de lavar el cabello porque me hice un tratamiento que ya se los voy a estar compartiendo creo que probablemente mañana haga el tutorial para el canal de belleza y bueno ahorita nos vamos a ir a cocinar con tres leyes que hemos llegado sin comisión por cierto antes de que se me olvide también nos faltan otras cortinas porque en total van a haber cuatro cortinas y mi esposo compró estas cosas que cortineros que están bien bonitos miren me encantan hoy también todo este trabajo que ustedes ven aquí todo esto aquí ellos se lo hizo le quedó bien bien bonito y bueno en las cortinas que vamos a poner aquí creo que van a ser en color gris yo se ordenó unas que estaban bien bonitas pero lo que pasa que no estaban lo suficientemente anchas así que las tuvimos que volver y ya vamos a ordenar otras porque en general el material y el color y el estilo y todo se miraba muy bonito solo que como les digo no eran suficientemente anchas así que todavía falta organizar mucho por aquí y agregarle cositas nuevas una vez que se haga eso les voy a dar como un tour por completo un tour completo perdón pero creo que va a ser para el canal de belleza o no sé tal vez por aquí no sé no sé todavía como les digo hay mucho que organizar por aquí bueno ahorita me voy a ir a poner lavar ropa y hacer tres leches ok familia bonita yo ya tengo todo aquí listo para hacer mis tres leches miren les estoy grabando así porque para yo mostrarles lo que estoy haciendo se me hace bien difícil colocar la cámara así que estoy usando el tripié que uso para grabar los vídeos para el canal de belleza pero como les digo pues quería mostrarles todo aquí tengo solamente los ingredientes para el pastel yo normalmente sigo las instrucciones que están en esta cajita ok esto no tiene nada de ciencia simplemente son tres ingredientes y a seguir las instrucciones para borrar el pastel y por supuesto a ver aquí anda Chuy trabajando así que él anda como loca ahorita paso por aquí me prendí por eso es que se puso loca bueno lo que voy a hacer es agregar esta ya se vive el correteando voy a agregar lo que viene acá dentro de la bolsita espérame necesito las tijeras ok claramente yo no estaba bien preparada para la receta completa bueno entonces voy a agregar la masita en este cosito en este recipiente que es normalmente en donde hago no soy tan buena pero las recetas ustedes saben oh por cierto estoy haciendo esto también de esta manera porque bueno si ustedes no lo sabían el tres leches es mi postre favorito de toda la vida también el arroz con leche creo que son dos el flan también me gusta mucho pero se me ponen a escoger es el tres leches y el arroz con leche pero si los ponemos en comparación creo que yo me muero o sea yo me muero por el tres leches así que esta es una receta bien importante así que así que así que por eso es que se les estoy compartiendo de esta manera ok no es que creen que yo me voy a hacer aquí leche y que ahora vamos a estar compartiendo muchas recetas aquí en el canal y nada de eso es normal lo que normalmente les comparto verdad bueno en la cajita dice que vamos a necesitar una taza de agua así que por eso aquí tengo una taza de agua con los huevitos son tres huevitos y aquí dice que un tercio de taza de aceite vegetal pero este es un secretito un tip también que pueden usar y es que yo para hacer mi pastel de tres leches uso el aceite de almendras o también podemos usar el aceite de coco el que ustedes tengan en casa en vez de usar el aceite vegetal porque estos aceites por ejemplo el aceite de almendras o el aceite de coco le da como un toquecito diferente un mejor un mejor saborcito podemos decir ok ahora le voy a agregar yo le agrego todo los tres huevitos el agua y también el aceite ok lo que es el objeto es ? en la cadena? no es el objeto? es la cadena? es como un té porcq? lo que no lo sabía que estaba? no no he escuchado en lo que fue? me preguntaron y pensaba, é que este huevo en verdad? es un huevo bien es un huevo bien es este huevo bien es el blog o me channel? es es un especifico porque es mi favorito ¿Cuál es la cantidad de leche? No lo sé. Quizás después. Probablemente te pondré esto en la leche. No, me veo como un príncipe, ¿no? Está bien. Esta es la confianza que ustedes y yo tenemos aquí en este canal. Y pues es que no es que yo no quiera salir así. Es que me gusta como mantener un contenido diferente, un contenido limpio. Esto es como más casual, más aquí en confianza. Y el contenido del canal de belleza es como más... Es el otro lado mío, ¿verdad? Este es el lado mío que ustedes ven. Y en el canal de belleza ven la otra Bessie. La Bessie Fashion. La Bessie arreglada. Ok, entonces lo que hago es nada más mezclar todo esto. Aquí pueden ver. Nada más hay que batirlo y batirlo y batirlo para deshacernos de los grumitos. Y todo lo que pueda haber ahí. Por cierto, también el aceite de almendras lo uso para... ¿Cómo se dice? Para... Para engrasar el recipiente donde vamos a hacer el pastel. Ok, ya me di una idea Joseph. Les voy a hacer esta receta como súper súper más a detalle para el canal principal. Ya que... Ay, por cierto, ni les había contado, ¿verdad? Es que me disculpan que estuvo tan alejada yo de este canal. Hace unos días nos llegó la estufa que trae horno porque pues el horno y el microondas que está aquí no funcionan. Y también nosotros queríamos una estufa de gas. Así que ya nos llegó la estufa de gas. Ay, ya me duele el brazo, ya me cansé de estar batiendo aquí. Ya nos llegó la estufa de gas con horno y toda la cosa. Ay, porque también teníamos que esperar a que instalaran el carro, ¿verdad? No. Fue un proceso bien largo, ¿no? Fue así por así. Ok, ya me dio calor. Ya me duele el brazo. Mi estar bate que bate por aquí. El chocolate. Entonces nada, lo que hacemos es batirlo, batirlo, batirlo. Hasta que ya no tengamos grumitos. Ok, Helen ahorita va a ayudarme a terminar de batir la cosa esta. Porque ya se me cansó el brazo y necesito preparar. El horno ya está listo desde hace rato. Necesito encrasar esto. Miren, entonces lo que hago es agregarle un poquito nada más. Aquí tengo de todo. Tengo sal y la agua. Con un poquito de aceite. Como les dije, del mismo aceite de almendras. Lo que hago es engrasar. O sea, literal con cada esquina de este recipiente. Para que no se pegue. Y también para que le dé como un saborcito. Un saborcito más rico al pastel. Ok, voy a tapar este aceite. Para no darle un poquito. Porque lo que van haciendo. Le doy de vuelta todo el aceite. Por cierto, este gran bote, ¿cuántos son? Oh, es un galón de aceite. Yo se me lo compro en internet. Que lo tengo desde hace tiempo. Me ha durado mucho. Ok, al parecer ya la mezcla está lista. Ya el recipiente está listo también. Entonces lo único que vamos a hacer. Es nada más agregarle aquí. Darle como la forma, ¿verdad? Que todo quede anivelado. Y miren, esta es como la parte más difícil. ¿Quién pasa en el queso? Oh, no. ¿Dónde está? ¡Eh! Aquí estamos ya haciendo eso también. Eh, esta es como la parte más difícil. Podríamos decir. La que lleva más tiempo. Ya una vez el pastel está horneado. Ya lo demás es súper fácil. Nada más es mezclar las leches. Y agregárselas. Ok, miren. Esta vez nos vamos a asegurar de agregarle suficiente leche. Porque la última vez que hicimos el pastel con Helen, por cierto, fue en Canadá por el Día de la Madre. No, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente para qué día lo hicimos. Pero la cosa es que por alguna razón no nos quedó tan mojaditos. Y el pastel que le compramos a Jose para su cumpleaños, supuestamente, era de tres leches. Y esta vaina apenas tenía un poquitín de leche. Y nosotros así como que... Ok, bueno, miren. ¿Cómo esto es un tres leches? ¿Esto es una leche? No es una leche. Porque apenas se le sentía como que estaba mojadito nada más en unas esquinas. No estoy diciendo que estaba feo, ok. Pero para mí no era tres leches. Tenía que estar más mojadito para hacer tres leches. Entonces, esta vez yo no asegurarme de que este pastel quede lo más mojadito posible. Entonces, miren. Ya aquí está el pastelito listo. Lo vamos a meter al horno por 30 minutos. Ok, miren. Aquí ya está el pastelito. Por cierto, miren. Este horno solo lo he usado una vez. Y miren lo sucio que se puso. Qué barbaridad. Así que aquí lo vamos a dejar. Voy a encender la luz para estarlo checando así, cuidadosamente. Y que no se me vaya a quemar ni nada. Ahorita, por mientras el pastel se cocina, les voy a ir a dar un tour por la parte de afuera. Porque se han hecho muchos cambios. Ok, Bel nos acaba de sacar el susto de nuestras vidas. Ya que los fortunes están abiertos y casi se nos escapa. Y le agarré el pellejo como pude. Ok, nada más les quería mostrar. Ahorita que Chuy acaba de cortar el sacate para que vean lo bonito que se ve por aquí. No me acuerdo en qué me quedé la última vez que le ployé. Pero el arquito este se pintó. Por cierto, este fin de semana que pasó por fin usamos la piscina. No les quise ployar. Les compartí más que todo por Instagram porque quise como que disfrutáramos el momento nada más. Chuy hoy me cortó mis flores. Tiene que que había muchas flores. Pero apodó el arbolito este que ya no es flores. También Chuy ya terminó de pintar todo el muro. Que ahorita les voy a mostrar. Miren aquí saco yo se va a ver. Oh my God. Pobre Belle. Quería escaparse pero la agarré súper, súper rápido. ¡Muy chica mi muñequita, hombre! Hoy les cuento que también el día que nos metimos a la piscina ella estuvo aquí con nosotros. Y nada más estuvo... Ay, espérame se cambió lo bien feo. Estuvo en esta área nada más ahí con nosotros. O sea, hang it out. Y no, o sea, no... No, como que no quería pues despegarse de nosotros. Caminó un poquito a esta área. Pero cuando la llamábamos ella venía. Estuvo súper... Fue un día súper, súper bonito. El clima y todo. Así que Belle disfrutó su patio por fin. Pero, por ejemplo, como el día de hoy ella no puede andar aquí libre. Porque Chuy está trabajando y todos los portones están abiertos. Y pues la señorita se puede escapar. Entonces, sí, miren, el día de hoy ya Chuy cortó esto. Y también ha estado terminando lo que es el muro. Todo el muro ya prácticamente está pintado de blanco. Ok, por mientras que les damos el tour por aquí atrás. Belle anda en su caminata. Es que miren, por eso no la quería traer. Porque Chuy acaba de cortar la grama el día de hoy. Y toda esa grama se le pega ahí en los pelos. Venga, Chuy ya está de cantante. Ok, les quería mostrar ya el muro terminado. No sé si ustedes ven una gran diferencia. En persona sí se ve porque estaba bien sucio. Se ve muy, muy bonito y ahora que está pintado. Todavía falta pintar un poquito de ahí, de esta partecita. Como de ese mini techo que está ahí. Hay que darle una pasada por ahí. Pero sí, en general, miren, ya aquí todo el muro ya está terminado. Oigan, Chuy. Se debería de tirar la cantada. Ya esta parte está mejor. No hay tantos acates sueltos. Ok, ve, vamos a saludar a Chuy. Aquí miren, Chuy anda con los audífonos. ¡Hola, Chuy! Hola, buenas tardes. ¿Cuándo se va a tirar de cantante? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, lo pillamos cantando que no se había dado cuenta. Aquí está Jelencita. ¿Qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy les cuento, Jelen, el mañana... no, el jueves. Eh, les vamos a mostrar todo el proceso. Se debería pintar el pelo. También con el mismo muchacho. Porque ya se le ven también unos lados de la decoloración. Ok, esta es la parte enfrente de la casa. Ya les había mostrado. Miren, Bel, ahí anda queriendo escaparse. ¡No, Bel! ¡Vámonos ya! Solo era una caminadita rápida, mi amor. Y es que miren... ¿Ve? ¡Ja, ja, ja, ja! Y se acuesta. Miren, el día está bien rico ahorita. No está tan caliente. Tampoco es que sea súper fresco, pero no está tan caliente como estuvo... como estaba antes. Ok, Bel, ya, vámonos, mi amor. ¿Bel quiere ir a la calle? No, baby, estoy cocinando. Ya tenemos que rechecar el pastel. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se emociona mucho! Ya días no... Ay, no, el otro día la sacamos con Jelen. Nos fuimos a dar una gran caminata. Pero no nos gustó lo que vimos. Entonces no hemos vuelto. Pero normalmente la saco por aquí, nada más en la casa. Después de 30 minutos, el pastel ya casi está listo. Estas tres cositas que ven ahí es la luz que está entrando del sol, ¿ok? Lo voy a dejar por unos cuantos minutitos más y ya lo voy a sacar para ponerlo a enfriar. El pastel ya está listo. Y miren, les voy a mostrar un truquito para saber cuándo el pastel ya está listo. Vamos a agarrar un palillo. Se lo vamos a introducir. Y si el palillo sale seco, es porque ya está. Eso significa que el pastel ya está. Si el palillo sale húmedo, significa que todavía le falta. Así que nuestro pastel ya está listo. Ahorita tiene que enfriarse. O sea, no le vamos a agregar las leches en el instante. Sino que tenemos que dejarlo enfriar, creo que por unos 30 minutos. Así que por mientras, si lo dejamos enfriar, nos vamos a poner a hacer cena con Helen. Vamos a hacer una cena bien rica. Pero no les voy a mostrar porque ya les he mostrado más o menos. Pero la receta completa se la quiero hacer para el canal principal porque es una receta especial también. Así que denme un ratitito y nada más esperemos a que el pastel se enfríe. Ok, ahora sí estamos listas para hacerle hoyitos a nuestro pastel. Miren, aquí la clave para que la leche penetre en todo el pastel es hacerle hoyitos. Yo normalmente uso un tenedor que sea así, algo grandecito. Y bueno, le vamos a hacer hoyitos por todos lados, prácticamente por cada esquina. Porque queremos que todo el pastel absorba las leches. Por cierto, fíjense que este pastel huele bien rico porque no es como el pastel de vainilla clásico. Sino que este se llama French Vanilla. Está bien rico y se le miran como puntitos así negritos de la vainilla. Y tiene como un olorcito más... ¿Cómo se dice? Como más fuerte de vainilla. Creo que los que yo usaba antes eran así los de vainilla. Es que no sé cómo se llaman. Yo le digo de vainilla clásico. Pero no sé si es así. ¡Jale los frijoles! Se nos van a quemar los frijoles. Por cierto, casi se me queman los frijoles hoy. Y ahorita estamos friendo frijoles. Ya se nos van a quemar otra vez también. Una vez que le he hecho hoyitos a todo el pastel, perdón. Voy a preparar las leches. Por cierto, los frijoles están bien. Nos estaban quemando porque tenía el fuego lento. ¿Ve? ¿Qué pasó, mi amor? Ella sola se asustó. ¿Qué onda? Lo quita ella vivichita. Ok, este... Ya terminé. Miren, este es el look que tiene el pastel. No sé si ustedes pueden ver en comer todos los frijoles. Ahora lo que hago es agarrar un recipiente de estos y voy a preparar la leche. Miren, con esto, honestamente, no tengo sí una medida. Pero si trato como... Upsi. Ok, denme un ratito porque tengo que abrir las ratas. Ok, ya tengo mis lechitas listas. Helen ahorita le agregó la mitad o menos de la mitad de una latita de leche condensada que yo ya tenía abierta. Porque el otro día hicimos arroz con leche. Entonces me asombró. Bueno, así que aquí tengo ahorita una taza y media de leche condensada y la leche... Oh, ni las había mostrado, ¿verdad? Bueno, miren, las leches que yo uso son tres. Es esta que se llama Heavy Whipped Cream. No sé cómo se dice en español. Tengo la leche evaporada y también la leche condensada. So, esas son las tres leches. Ahora, como aquí ya tengo la... Ah... Heavy... Oh, aquí dices en español. No, 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 sí. Crema. Ok. Según que en español se llama crema extra grasa para batir. Como que no tiene nada que ver. Caga el español con el inglés, pero sí se llama, ya lo sé. Ahora le voy a agregar un poquito de la evaporada. Y prácticamente como para... No quiero llenar tanto este recipiente porque le voy a agregar un poquito más de... De la crema... De la crema... De la leche evaporada. Porque en realidad lo que le da el sabor dulce y todo eso es esta leche. Que es una delicia. Bueno, entonces, miren, lo que creo que voy a hacer es preparar dos de estos. Entonces, que en total serían cuatro tazas de las tres leches combinadas. Normalmente también me gusta probar la leche antes de agregársela para asegurarme... Para asegurarme de que esté dulce, ¿me entienden? Porque pues el chiste es que... Que quede dulce y me gusta batirlo bien también. Entonces, miren. Así queda la leche cremosita. Ahora vamos a probar un poquitín aquí. Y en realidad sí necesito un poquito más de la... ¿Cómo es que se llama? Esta leche... De la leche condensada. Pero, se lo voy a agregar ahorita. Y cuando prepare las otras dos tazas, le voy a agregar más leche condensada. Bueno, entonces, miren, le agrego la leche en la parte de encima. Y asegurándome de que la leche le llegue a cada esquina del pastel. Ahora, como pueden ver ustedes, literal, el pastel está cubierto de leche. Pero el pastel absorbe la leche. Entonces, no nos tenemos que confiar. A mí me ha pasado que a veces me confío y digo, ah, no es suficiente leche. Pero no, pues el pastel va absorbiendo la leche. Así que en un ratitito toda esta leche no va a estar aquí. Ok, lo que voy a hacer ahora es comenzar con la leche evaporada. Para asegurarme de agregarle una buena cantidad. Y miren que también algo que me gusta hacer a mí es, con la leche evaporada, echársela directamente al pastel. Como para que le de ese saborcito, digamos. Una vez llego aquí, lo que hago es como agregarle estos últimos poquitos. Así. Por encima de todo el pastel. Y también lo puedo hacer con la cuchara. Porque, pues, ya el último poquito que hay aquí, se los hago con la cuchara. ¡Helen! 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 Yo sé que le estaba contando a Helen de que yo siento que esta leche condensada no es tan dulce. O sea que sí es dulce, pero no tanto porque cuando hago el arroz, o la primera vez que hice el arroz, usé otro tipo de leche. Y para una taza de arroz, se me hizo suficiente. O sea, no hice por toda la lata. Y la última, la última vez que hemos hecho el arroz con leche, he usado una lata y media, imagínense. Como pueden ver, ahora ya la leche literal desapareció. Significa que el pastel ya la absorbió. Entonces, en lo que el pastel está absorbiendo la leche, estamos preparando las otras dos tazas. Aunque me estoy animando a agregarle más. Porque como les digo, estoy traumada con los pasteles secos. Ok, aquí vamos otra vez. Haciendo exactamente lo mismo, cubriendo todo el pastel con la leche. Miren que, les cuento que esto es la primera vez que en realidad como que calculo exactamente cuántas tazas le estoy echando. Porque normalmente no calculo. Ahora, lo que hago a veces es como agarrar la esquinita del pastel y moverlo. ¿Cómo se dice? Como separar el pastel del recipiente para que se le meta más leche así en las esquinitas. ¿Ve él? O por cierto, el pastel que estamos haciendo hoy es bastante diferente también. Porque normalmente le ponemos fresas. Pero como ahorita no estamos en temporada de fresas, las fresas están súper caras. Y son unas miniaturas así que no están buenas. Así que le vamos a agregar cherries. ¿Cómo se dice cherries? Cerezas. Cerezas. Oh, thank you, Helen. Para más, Helen. Le vamos a agregar cerezas. Y también, lo estamos haciendo como al estilo bien clásico de Honduras. Así es como los venden en las reposterías en Honduras. Con las cerezas, con la whipped cream y con un poquito de... Ah, cinnamon. Canela. Oh my God, Helen. Anda de traductora el día de hoy. Ok, miren. Como pueden ver, ahorita se está tomando como un tiempecito para absorber la leche. Eso significa, esperemos, crucemos deditos, que va a estar bien, bien mojadito este pastel. Es más, les voy a estar apoyando aquí. Unas, para que quede súper mojadito. Entonces yo creo que fíjense que con cuatro tazas es más que suficiente. Entonces lo voy a tener, lo que hago también es como levantarlo para ver en la parte de abajo. Sí, le falta todavía como en la parte de abajo o en la parte de en medio, porque a los lados sí tiene, se le ve, se puede ver la leche. Entonces lo voy a abrir como esto aquí en medio. Por cierto, fíjense que también este pastel me quedó así bien even, igualito, porque hay veces que me quedaba como la parte de en medio como con un bultito. Y ahorita se quedó, no sé qué, que hicimos diferente para que quedara así. ¡Ah, ya me lo quiero comer! Está quedando bien mojadito. ¿Estás listo, baby? Les quiero mostrar más de cerca cómo es que va quedando y miren. Yo abrí dos latas de leche, de la leche condensada, y pues al parecer no la voy a necesitar. Entonces lo que hice fue agarrar un poquito para no abrirla en vano y hacerle como una capita acá arriba de leche condensada, porque como les mencioné antes, siento que esta leche no está tan dulce. Ahora, la leche evaporada casi la usé toda, miren, solo hay un poquito. Y de la leche de esta, que dice aquí cómo se llama, la crema extra grasa para batir, la agregué también, podríamos decir que como una taza y media. Ahora, aquí miren, pueden ver cómo el pastel absorbe la leche. Miren, aquí en las esquinas lo absorbe muchísimo más. Así que voy a darle unos minutitos para ya después agregarle la Cool Whip. Le acabo de preguntar a Google cómo se dice Cool Whip en español y me dijo látigo fresco. Yo en mi vida había escuchado eso, así que por favor, si ustedes saben cómo se llama esto en español, déjenme saber en los comentarios porque Google en vez de ayudarme me dejó más confundida y más partida que una cabra. ¡Suscríbete al canal! 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 yo lo quería, solo que hay que ser cuidadosos a la hora de servirlo tiene que ser con algo así y no con las cosas esas que normalmente se sirven en los pasteles secos, pero sí se ve bien delicioso así que vamos a probarlo, a ver qué tal familia bonita, les debo una disculpa, pero antes de explicarles qué fue lo que pasó exactamente les quiero dejar saber que el pastel quedó delicioso estaba riquísimo aunque no quedó perfecto en el sentido de que la decoración fue la decoración la que no me quedó perfecta, cometí unos errores porque, bueno, no me acuerdo si ustedes vieron esa parte en donde les expliqué que así es como preparé este pastel es como hacen los pasteles tres leches en Honduras en ese estilo, entonces ese era el toque que yo le quería y era mi primera vez así que cometí varios errores ok, la cosa es que uno de los clips ya por último cuando ya estaba decorando el pastel se arruinó intentamos recuperarlo pero no pudimos no pudimos, no pudimos no pudimos ya me trabé la cosa es que el programa de edición no me lo estaba aceptando y luego mi esposo trató de arreglarlo pero en lo que se arregló se arruinó el audio entonces el audio no iba con el video así que lo que hice fue cortarle el audio y nada más ponerlo en cámara rápida para que ustedes vieran más o menos el proceso ok, la cosa es que ya me siento más o menos lista para compartirles esta receta completa pero esto va a ser en el canal de belleza porque ustedes saben que es una receta súper especial para mí y también lo quiero hacer con la cámara ya más profesional con mejor audio y con todo más a detalle y hacerlo súper bonito entonces si ustedes quieren ver el proceso completo pues se me esperan para grabar ese video y para editarlo para subirlo porque ustedes saben que es todo un proceso también bueno creo que ya eso era todo ahorita nada más disculparme porque honestamente estaba yo nada más experimentando con este pastel pero al final no salieron las cosas como yo quería no sé honestamente qué fue lo que pasó porque nunca me había pasado por cierto esa es la primera vez que se me arruina un clip y siendo una parte tan importante y estaba pensando más bien no subir el video pero después ya dije ok ya tengo un buen tiempo de no subirles vlogs en ese canal y también quería compartirles el tour por el cuarto el paseo que hicimos alrededor de la casa con Belle y con Helen y pues varias cositas entonces creo que esa fue la mejor solución que pude hacer así que de nuevo mil disculpas pero ya saben en el canal de belleza pues para estar la receta completa y pues yo les voy a dejar saber cuando la suba y todo eso así que estén pendientes de ese canal porque la verdad que el pastel está riquísimo no es por nada pero está bien bien rico así que bueno las dejo para ya el próximo video probablemente ya empecemos como la nueva rutina todavía no sé exactamente cuántos videos voy a estar subiendo a la semana en este canal probablemente uno o dos y en el otro video vamos a continuar con los saluditos y ya como la rutina que teníamos antes les cuento que también hoy ha estado algo frustrada porque por el cuarto no encuentro no es que no tenga espacio ni nada sino que no sé cómo acomodar las cosas imagínense a mí esto de la decoración no es que me gusta pero no se me da mucho yo me complico mucho entonces he estado bien frustrada pero ahí vamos poco a poco pues les voy a ir mostrando lo que va pasando por cierto ya llegaron las cortinas en el blog en el próximo en el próximo blog les voy a dar como más detalles de eso así que bueno me despido ya por aquí mil mil gracias por ver les mando muchos besitos y muchas gracias y